Saludos mi gente, mira lo que me acaba de llegar aquí, gracias a mis amigos de ShidaStand Me acaban de enviar, que será esto? Pues mira, este es bien sencillo Este es el ShidaLight CL600X Bowen S Mount & Section Head Lock & Play Wow, demasiado largo, no, básicamente este es el Head Lock & Play para los que tienen la CL600 o la Explorer, verdad? O la Godox 600 y están usando el Head Remoto para mayor conveniencia Tenemos un pequeño problemita y es que cuando colocamos esto, eso queda aquí al aire libre Vamos a mostrarles ahora mismo como es que, verdad? Se utiliza esta pieza y cual es el propósito de ella El costo de la pieza, para que tengan buena idea, es de 9.95 más el envío, salió todo en 19.45 Y aquí pueden ver cual es el código para pedirla Entonces, para que tengan buena idea, cual es la razón por la cual, verdad? Esta pieza yo la mandé a pedir Es bien sencillo, y es que esta pieza me ayuda a mi a que esta que esta aquí no se vaya a salir de manera accidental O que vayamos a tener, verdad? Algún problema, porque hay personas que han reportado de que En ocasiones, si esto no esta bien puesto, puedes tener, verdad? Misfire, verdad? La extensión, como que no dispares Puedes tener esos problemas, y a veces que se han presentado que alguno de estos contactos se notan como un poco quemados Algo así por el estilo, porque la extensión no pasa bien, ok? Así que, como se utiliza esto? Esto es bien sencillo, mi gente, mira, para, verdad? Para, este, colocarlo, lo colocamos aquí Me queda esto al lado y dos, ok? Como cuando usted va a utilizar algún modificador, verdad? Este Bowen, usted lo coloca, verdad? Cuando lo coloca aquí, le da vueltita, presiona, le da vueltita, y ya el quedo, ok? Eso no se tiene que mover, no hay que hacerle nada Si usted utiliza la extensión, obviamente la extensión, si usted se da cuenta, aquí tiene una, verdad? A ver si se puede ver ahí, que dice Lock y Unlock, verdad? Obviamente está Unlock, porque está al otro lado La colocamos acá, alineamos los cinco pines, ok? Y cuando la colocamos, si ustedes se dan cuenta Mira como queda, ok? Queda alineada ahí Pero, cuando presiona, cuando movemos aquí, verdad? El seguro, que dice Lock, cuando le damos Lock ¿Qué pasa? Automáticamente las orejitas quedan debajo, verdad? De lo que es el Head Locking Plate Y eso es lo que se llama eso, esto evita de que esta pieza se vaya a salir Si usted quiere sacarla, solamente le da vueltas, pa, y ella sale, ve? Y funcionaron más bien, vamos a prenderlo aquí Ahí tenemos, y como se dan cuenta, ya la extensión, ve? Está funcionando Y podemos aquí darle Va, funciona todo el show Así que, nada mi gente, eso era un pequeño review de lo que es El Head Locking de Sheer Alive Espero que sea del agrado, cualquier duda o pregunta pueden colocarlas aquí abajito Aquí al ladito, donde sea, pueden escribir Así que, gracias a todos, bye